¡Oh, oh, oh! ¡Me muero por comenzar! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Accionando la barrera! ¡Cerrando la barrera! ¡Cerrando la barrera! ¡Barrera inertializada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿¡Gracias! ¡Gracias! ¡El universo cifo de mi! La barrera... ¡Muerte tres! ¡Muerte cuatro! ¡El universo me está alcanzando! ¡Regresa a mí! No, 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 no. ¡Barrera y mi peñada! ¡Gale conozco! ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Dale el número! ¡La barrera está definitiva! ¡No voy a ir! ¡No hay mucha vida en mi realidad! ¡No dejaré que caiga! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir para ti! ¡No voy a ir! ¡Desestabilizad! ¡El contigo es este contigo! ¡Metirando la barrera! ¡Estoy emocionando la barrera! ¡Te muestra el camino! ¡Uniberación sin for me! ¡Muérdete! ¡Muerte 4! ¡Estoy emocionando la gravidad! ¡Vámonos a ver! ¡Hemos asesinado! ¡Hemos una buena pelea! ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Muerte 3! ¡Muerte 4! ¡Vámonos a ver! ¡Vámonos a ver! ¡Nos vemos! La barrera aparece La barrera nos afrontará Regresa a mí El cañón está unante Regresa a mí Listos para la batalla Regresa mi equipo Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Gracias.